Hola, soy Suzy Torres. Soy, oh, no busqué esa palabra. Pues quiero hacer unos videos sobre sarcoidosis para los que no hablan inglés. Yo pensé que el sitio que usó, stopsarcoidosis.org, estaba disponible en español, pero parece que no es así. Entonces, voy a hacer un gran esfuerzo para traducir todo que necesito. Imagino que hay personas que tienen sarcoidosis que no hablan inglés. Entonces, quiero ayudar. Yo soy el embajador del estado de Utah de la Fundación de Investigación de Sarcoidosis. Espero que traducí eso bien. Entonces, en inglés tengo una serie de videos que explica muchas cosas sobre sarcoidosis. Es una condición que nadie entiende muy bien. Entonces, quiero ayudar. Cuando yo, cuando me diagnosticaron, sentí muy sola. Sentí como yo era la única en el mundo que tenía esa condición. Entonces, por eso, yo empecé un grupo de soportar, 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 de soporto para la gente que tiene esa condición en el estado de Utah. Pero, sarcoidosis es una condición inflamatoria. Pero, algunos dicen, necesito buscar muchas palabras porque realmente en inglés también tengo mucho, es mucho trabajo entender todas las palabras con esa condición. Entonces, muchos piensan que esa condición es, pues es casi igual. Autoinmune. Is that how you say it? Pero, algunos dicen que no. El fundación de, The Foundation of Sarcoidosis Research, dice que no es así. Y creo que es porque no tienen, no tienen pruebas. Es una condición que no es investigada suficiente. Vamos a ver. Ok. Está caracterizada por la formación de granulomas. Son células que conjuntan en clumps, ¿cómo se dice? Pero se llaman granulomas. Y puede ser en cualquier organismo en su cuerpo. Organismo, no suena, no suena bien. Órgano, gracias. Ok. Me gusta este sitio que puede traducir cualquier cosa. Ok. Entonces, para mí, pienso que es mejor no leer tanto porque es difícil leer en inglés y hablar en español. Para mí, tengo en mi piel, tengo en mis pulmones, en mis, la sistema linfática, ¿es lo mismo? Linfático. Mi esposo dice, dice que puede saber que soy feminista porque en español, si no sé si es masculino o femenina, todo es femenina. Pero puedes ver que mi cara y todo es muy rojo ahora mismo. Y mi cara tiene mucho calor. Y eso me pasa porque yo tengo sarcoidosis en mi sistema linfático. Oh, linfático. Disculpame. Los, los, ¿cómo se dice? Lymph nodes. Creo que es linf, ¿no? Sí, nódulo linfático. Mis nódulos linfáticos son grandes. Y yo, sí, aquí en mi cuello y sobre en todo mi cuerpo junto a la espina tienes nódulos linfáticos de arriba a abajo y todos, los míos, todos son grandes. Entonces, ¿sabes cómo el doctor toca aquí para ver si estás enferma o no? Pues, míos siempre están grandes. Wow, eso es muy difícil. Pero, puede afectar cualquier órgano en su cuerpo, su corazón, su piel, su hígado, sus riñones, su cerebro, sus sínuses, no sé si es la palabra correcto. Oh, senos, sus senos. Y yo tengo en mi corazón, mi piel, mi lígado, no en mis riñones o en mi cerebro, cerebro, pero en mi seno, sí, en mis ojos, mis músculos, no sé si en mis huesos, pero en otras partes, sí. Sarcoidosis es más común en los pulmones y en la sistema linfático. ¿Linfática? No recuerdo. Ok. Y esos órganos son muy importantes por su sistema inmunológico. ¿Es correcto? inmune. Inmune. Suena raro para mí. ¿Es correcto? Ok. Sí, más de 90% de la gente con sarcoidosis, sarcoidosis, tienen en sus pulmones. Hay tres tipos de sarcoidosis. Es lo que resuelva muy pronto. A veces esas personas ni saben que son enfermos y remitting que puede tener remisión o crónico y eso es lo que yo tengo. Pues no me gusta cuando mis videos son más de 10 minutos. Entonces voy a terminar así y espero que mi próximo video es mejor. Adiós. Chau.